Señores, esto pica y se extiende y así, así es que vamos a empezar y vamos a entrar de una vez en materia. Yo quiero que producción me ponga de manera breve ahí una prácticamente protesta, quiero que me la ponga aquí en el lado, para que vean ustedes, esto fue aparentemente, según tengo entendido, esto fue en Friusa, esto es en Friusa, Bávaro, Punta Cana. Miren cómo está, señores, esta gente de manera acelerada en eso que se ha convertido el país. Pero el mismo Chubasque, búscame la cara de Chubasque para que se lo enseñe ahí al pueblo dominicano. Ustedes saben que Chubasque, el ministro de la policía, Chubasque, este señor incluso en una entrevista dijo que era imposible entrar a Friusa, que eso era prácticamente un búnker impenetrable. Bueno, la última vez que yo estuve por ahí, pues yo pensé que yo estaba en el vecino país. Ahora bien, ustedes ven esa avalancha que es en Friusa. Señores, no lo están metiendo en camiones, esa gente están cruzando toda la frontera, no le están metiendo en guaguas, estas personas están haciendo asentamientos y el problema más grande que tenemos es que es un tema de refugiados. Los organismos internacionales, tanto la OEA como el ACNUR, como la CIDH y ciertas instituciones aquí en el país, como es un documento aquí, un post que voy a poner de algo que se realizó en la Pucamayma, en la cual se están firmando tratados y acuerdos en los cuales se le tiene que garantizar y proteger la integridad y la vida a esas personas. Yo quiero que me expliquen esto, producción, porque si ponemos un videíto por ahí de un policía dándole palo a una persona o un policía dándole golpe a una gente y ¿quién le garantiza al pueblo dominicano la integridad? ¿Quién le garantiza al pueblo dominicano la integridad, señores? Al pueblo dominicano nadie le está garantizando la integridad. Aquí no hay una sola ONG en este país que salga a defender los derechos de los ciudadanos dominicanos. Sin embargo, los derechos de ellos lo defiende todo el mundo. Ahora, yo voy a poner aquí dos grupos de gente que son responsables de la fusión de la República Dominicana. Digo dos, no, perdón. Voy a poner tres. Primero, y quiero que producción me ponga una imagen ahí, los traidores de Danilo, Leónel, Luis Abinader, Hipólito y esa gente, todos que han gobernado esta nación. Los organismos internacionales, la CIDH, el ACNUR, la ONU y todos esos organismos internacionales. Más de 250 ONG que hay aquí en el país. Ah, pero espérate, me está faltando uno. ¿Cuál es el que me está faltando, producción? Me falta uno. Ah, los traidores dominicanos, ciudadanos que cruzan a esos vecinos. Los militares que se prestan por dinero a traerlos para acá. Los militares que salen a buscarlo y si le dan 10 mil o 15 mil pesos lo dejan y no lo montan en la camiona. Ah, pero espérate, que dentro de ese grupo me falta todavía mencionar unos cuantos. Sí, aquellos dominicanos que también lo tienen en su casa, cocinándole, fregándole, lavándole. Aquellos dominicanos que se paran en las calles a comprarle la fruta, a comprarle lo vívere, a comprarle las cosas. Aquellos dominicanos que también le usan los motoconchos y son los primeros que los puestos de motoconchos ya no usurparon. Aquellos dominicanos que no se han dado cuenta que lo tienen ahí, a ellos, vigilando y cuidando el apartamento sí que usted vive. Esa gente sabe a la hora que usted llega, esa gente sabe a la hora que usted se va, esa gente sabe con quién usted deja la casa, esa gente sabe en qué carro usted anda, esa gente sabe lo que a usted le gusta comer, esa gente sabe si usted pelea o no pelea con su marido o con su mujer, esa gente sabe si sus hijos lo respetan a ustedes o no. Por eso vemos, por eso vemos que muchos de los agricultores que tienen 40, 50, 60, 200 de ellos, terminan mutilados en la misma finca porque son como los gatos. No digo que sean todos, pero es su gran mayoría que abajan la cabeza para no ver ni siquiera quién le dio la comida. Y ustedes, los que han traicionado a este país, les voy a decir lo siguiente, los vecinos no le comen nada a ustedes los dominicanos. ¿Quiénes son que los suplen a ellos en las construcciones? ¿Quiénes le venden las medias, los desodorantes? Son las doñitas, la madame que andan en su carrito, ellas son las que los suplen de desodorantes, jabón, media y todas esas cosas. No es a los dominicanos que se lo compran. ¿A quiénes ellos le encargan la comida? Ah, son las madame que van a llevarle la comida. Ellos no comen comida de nosotros. No, 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 no. Si la compran en el colmado. Ellos van al colmado, compran un refresco, compran una yaboa, compran un bicochito, compran una galletica. Pero ellos, comprarte cosas a ti. Dice que van a ir un grupo de ellos y tú estás vendiendo naranja y limón y ellos van a ir a comprártela a ti. No. Ellos van a tener siempre la preferencia de su propia cultura. Ellos siempre van a elegir su propia cultura por encima de la nuestra. Pero el problema de nosotros es que nosotros siempre elegimos lo más barato. Todo lo que sea más barato, no importa de dónde sea, eso es lo que se consume. Y si es barato, mira, dale para acá. Entonces, ¿ustedes están viendo cómo está el país? ¿Ustedes están viendo cómo está el país? Aquí todo el mundo es responsable de lo que está pasando aquí. Aquí todo el mundo es responsable. Aunque los organismos internacionales metan y hagan presión, si usted no le alquila la pensión, ellos no van a tener a dónde dormir. Pero usted agarra y hace un mamatrote por ahí y le alquila la pensión. Entonces, usted mismo lo aloja. Sin documentos, sin saber que esa persona... Ah, pero agarran y violan una muchachita en el barrio y no se sabe a quién vamos a ir a buscar. Porque usted le está alquilando la pensión. Y esa persona no paga impuesto aquí. Esa persona no tiene documentación aquí. Y esa persona no tenemos dónde irla a buscar. Entonces, viene en cadena el proceso de responsabilidad. Los organismos internacionales que quieren que nosotros mantengamos un país adentro de otro. Esos son los primeros que van a ser responsables de la sangre que va a rodar en este país. Y luego se van a limpiar la mano como Pilato y se van a desgaritar y van a decir allá en un congreso internacional. Yo no tengo que ver con eso. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque eso es una lucha étnica. Como hicieron con Ruanda, con los Tuzo y los Hutus. Eso fue lo que hicieron en 1993. Y todavía no se ha resuelto el problema. Y mataron más de un millón de personas. Y todo el mundo se limpió la mano como Pilato y no se sabe dónde están los que provocaron esa sangrienta destrucción de esa cultura. ¡Ah! Más bueno que así. Sigan durmiendo ahí. Sigan ahí. Estamos fusionados. Aquí te montan en un carro de concho y respira Sábila. Te montan en un motoconcho y respira Sábila. A Sábila. Esto se volvió aquí. Esto se va a volver tierra de nadie. Si ese es un país que es invivible, si ese es un estado fallido y un estado fallido lo crean personas poco civilizadas, personas sin salubridad, personas que nadie se quiere hacer responsable de ellas porque nadie le entrega papeles y tú agarras cinco, seis, siete, ocho millones de gente y se la monta a un país arriba para que ese país tenga que responsabilizarse de eso, entonces nosotros estamos mal. Nuestras autoridades están mal. El gobierno está mal. La fuerza castrense está mal. El CEDO está mal. Mil quinientos millones de pesos se le entrega al CEDO, que es el órgano de inteligencia de las Fuerzas Armadas del CEPROM. Al CEDO se le entregan mil quinientos, perdón, se le entregan quinientos millones de pesos para manejar mil quinientos militares del CEDO para la inteligencia fronteriza. Y nosotros lo que tenemos aquí es un tráfico de gente a todo el largo. Señores, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Friusa es un ejemplo de la incapacidad que tienen nuestras autoridades de desmantelar un baté. ¿Cómo que usted me va a decir a mí que en mi país van a venir ahí cinco mil gente y yo no voy a sacar? Yo tengo ciento cuarenta y seis mil militares que están asignados aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que no le da la gana porque eso es un negocio de ese tráfico de gente que se vive aquí. O me va a decir el presidente de la República y el comandante en jefe Díaz Morfa me va a decir a mí que él no tiene capacidad de explotar esa vaina ahí, de resolver ese problema que hay ahí en Friusa. Ah no, pero espérate. Lo que sucede es que todos esos pittices que están ahí ¿sabe lo que es? Esos son los trabajadores gratis, baratos que no pagan impuestos, que no le dan seguridad social, que no le dan absolutamente nada que lo usan los empresarios del sistema hotelero. Yo estoy en contra de que una persona de otro país viva aquí. Yo no estoy en contra de eso. Que le demos documentos a la persona si cumple con los requisitos. Yo tampoco estoy en contra de eso. Decía María Montessori que en la diversidad está el aprendizaje. En la diversidad. Pero no están metiendo un saco de gente. No están prácticamente diluyendo la dominicanidad. No están suplantando de manera irresponsable y descarada. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones que tienen estos funcionarios públicos? ¿Cuáles son las soluciones de usted, di amorfa? Usted es el comandante en jefe. Usted es el encargado de todas las fuerzas armadas aquí. ¿Cuál es la solución que le tenemos a este problema? Dejar que este país se vuelva una letrina. Dejar que este país reciba una cantidad de personas que no tiene la capacidad para recibirla. Aquí son... La clase media de aquí se la llevó quien la trajo porque la clase media ahorita cuando le metan esa reforma fiscal que lo pongan a pagar un 35, un 40% de impuestos para estar manteniendo toda esta gente que viene aquí. Yo no creo que la clase media tenga capacidad de aguante para todas estas aberraciones que le pegan a este país. Político no va a arreglar a este país. Aquí miren, señores, si aquí no salimos todos a las calles en masa así como esa gente salió en ese video, este país se jodió. Yo lo que le puedo decir compre comida, cómprese un bate o algo con que defenderse, váyase bien lejos para una loma porque lo que le espera a este país son días muy oscuros y negros. Ya este país no está ni para hacer video, ni para compartir video, ni para hacer like, ni para hacer live, ni para hablar de aparate. Este país está para que todos agarremos, salgamos a las calles y digamos como hizo España, como hizo Francia, como están haciendo todos esos países nórdicos que están en las calles. No se va a trabajar en las calles, esto no lo vamos a permitir, esto no debe pasar aquí. Pero mientras esté todo el mundo sentado, muy cómodo, porque tiene su vida resuelta y tiene su tres papas calientes lista y tiene todos sus servicios acomodados, créame mi hermano, que aquí nadie va a arreglar país. Yo te comparto, yo te doy like, yo te hago un comentario, con comentario ni con like, se va a resolver este problema. Este problema se va a resolver tirándonos a la calle y mostrándole allá a las élites que nosotros no vamos a permitir que nos roben nuestro país. Porque todos esos políticos cuando se armen en un avión, en un búnker, se roban todos los millones de nosotros, nosotros explotados trabajando y ellos, ya yo tengo los míos resueltos y eso está todo seteado y dejan al pobre dominicano de a pie con este problema mayúsculo. Así que yo espero que esta información ustedes la vean, la procesen, la digieran y luego la pongan en práctica. Muchas gracias. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.